Hola, en este vídeo vamos a hablar de la búsqueda de contenido libre de las imágenes, por si necesitáis para utilizar imágenes en vuestros proyectos. Aquí tenéis de lo que voy a hablar, lo que os voy a contar es el buscador de Creative Commons, cómo buscar imágenes con Google, con Flickr, con Picasa, en Wikimedia Commons y con una herramienta que recomiendan los de Creative Commons que se llama GetMedia de SpinExpress. En realidad en Creative Commons ya se puede buscar en algunos de estos sitios pero también os voy a enseñar a buscarlo directamente en estos sitios. Empezamos por el buscador de Creative Commons, fácil es search.creativecommons.org, podemos poner una palabra aquí que yo ya he puesto, naturaleza, decir si queremos utilizarlas con fines comerciales o que podamos modificarlas y dónde queremos buscar. Podemos buscar imágenes en Flickr, en Fotopedia, en Google Images, también podemos buscar algo en Google directamente o cosas que no son imágenes pues en Youtube, en Jamendo Música por ejemplo, en Wikimedia Commons que ya os he comentado también cualquier tipo, principalmente son imágenes pero cualquier tipo de fichero multimedia, en Europeana pues que es la base de datos histórica de bibliotecas europeas, pues documentos antiguos. Vamos a probar con Flickr y aquí nos aparecerá un listado de imágenes en Flickr de naturaleza que son Creative Commons. Ya podemos entrar en una, por ejemplo este pajarito de aquí y ver que tiene aquí algunos derechos reservados y ver que tiene atribución. Muy bien, pues volvemos aquí y vamos al siguiente que es buscar imágenes con Google. Vamos a empezar desde cero, una búsqueda de Google normal, nos vamos a imágenes, ponemos aquí naturaleza y nos vamos aquí a la búsqueda avanzada que nos permite meter un montón de parámetros pero nos interesa a los del final. Aquí en derechos de uso podemos buscar que se puedan compartir libremente, que se puedan compartir libremente incluso con fines comerciales, que se puedan modificar libremente o modificar con libremente. Vamos a suponer que queremos modificarla con fines comerciales y aquí tenéis pues una serie de imágenes que Google nos devuelve, Google Images, como que se pueden modificar libremente con fines comerciales. Flickr, pues Flickr nos va a dar los mismos resultados que hemos visto con Creative Commons pero os enseño a buscarlo directamente. Ponemos aquí naturaleza, buscar y aquí en búsqueda avanzada también nos da una serie de opciones pero la que queremos es esta, buscar contenido solo en Creative Commons para uso comercial y que se pueda adaptar. he puesto naturaleza, no, me he equivocado, esto es fácil de solucionar y aquí tenéis las mismas imágenes que habíamos visto antes. Lo mismo, podemos consultar de cualquier foto sus derechos, esto no tiene mucho de naturaleza pero, y aquí tenemos algunos derechos reservados que yendo aquí nos dice la licencia que es atribución y compartir igual. muy bien, lo siguiente que os comentaba es en picasa, vamos a picasa, aquí tenéis picasa pero vamos a picasaweb.google.com, pero si no buscáis picasa en Google, vamos a probarlo para que lo veáis, he puesto mal google, estoy tecleando mal, y aquí vamos a poner picasa, si alguien nos halla y aquí está, sí señor, pues desde aquí explorar fotos públicas, pum, ponemos aquí naturaleza Creative Commons y ya nos devuelve las imágenes y nos permite aquí elegir el tipo de restricción que queramos, si queremos hacer un uso comercial o remezcla permitida que no hay nada, ahora mismo, pues lo quitamos, vamos para atrás, un momento que se me ha ido de sitio, pero es aquí, vamos hacia atrás y remezcla permitida, pues picasa tiene estas poquitas fotos. Lo siguiente es wikimedia commons que es el repositorio multimedia de wikipedia, como veis commons wikimedia.org, aquí tenemos una de búsqueda, naturaleza, enter, nos dice y aquí ya nos da una serie de fotos de naturaleza que podríamos utilizar siguiendo por ejemplo este, aquí nos dirá el tipo de licencia que tiene, que es Creative Commons y este la ha abierto al dominio público, lo cual podemos hacer con ella lo que queramos. Y ya nos queda por último comentar esta herramienta de SpinExpress que se llama GetMedia donde aquí podemos poner naturaleza y decir que queremos imágenes, tipo imágenes, buscar y nos deberá posiblemente lo mismo que hemos encontrado en las otras búsquedas pero por si acaso no encontráis es un sitio más donde buscar, aquí tenéis, pues esta la he encontrado en flicker, esta en flicker, como veis casi todo lo que he encontrado aquí en la primera página es de flicker pero en teoría he buscado en varios sitios que pueden haber imágenes. y ya con esto me despido, me vuelvo a despedir, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!